El Pleno de la Asamblea está a la espera de que César Litardo ponga en el orden del día el informe para primer debate de las reformas al Código Ingenios. Este documento aprobado en la Comisión el pasado 4 de septiembre busca un sistema de ayuda para los jóvenes que estudiaron fuera del país mediante una beca. Ellos han regresado, muchos están con coactivas, hay una gran cartera vencida y estos estudiantes que ya retornaron, no hay transferencia de conocimiento, no tienen trabajo, entonces no tienen cómo pagar. Están analizando cuál sería el marco legal para no perjudicar al Estado pero tampoco para evitar que el estudiante no pueda ser beneficiario de este derecho. Este régimen especial también será para quienes obtuvieron un crédito educativo o ayudas económicas. Y que de alguna forma ellos han puesto hasta en prenda y en garantía propiedades y eso están haciéndolos ya juicios coactivos, iniciando embargos. Según se establecen las reformas, quienes se acojan a las facilidades de pago deben cumplir con algunos requisitos y además a esta tabla. Estableciendo un plazo inclusive de cuatro años para poderle dar un plazo y que ellos puedan cancelar las deudas que tienen. Es decir, se trata de una renegociación de la deuda. Tomando en cuenta que esto no tiene que tener intereses, se eliminan las garantías hipotecarias y que se eliminan inclusive ese sistema coactivo. La decisión de incluir esto en un informe para primer debate se toma después de los múltiples casos de ex becarios retornados. Es una gran evidencia de que la política de becas fracasó en el país. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.